Buenos días a todo el mundo, buenas tardes o buenas noches, que nosotros somos los tres Rafael Carbuente, eso es muy importante. Estamos en Calamillor, esto es un pueblecito costero de Mallorca y nos han recomendado que vengamos aquí, a un sitio que se llama Café del Sol. También estamos con Pepi, con mi mujer, y con él y Sara, que también nos vamos a poner bueno con tomate. Nos vamos a poner tollo. Zollo, ¿zollo qué es lo que va? Zollo es hermoso. Gordo. Bien criado. Zollo es un término de Andalucía, por si no lo conocéis, para denominar a la gente que come mucho y que está hermoso. Pues bueno, a lo que vamos, que vamos a comernos un tropical, un desayuno tropical y después también el inglés. Después el inglés, el inglés para comer una cosa que mi padre es peligroso, es peligroso si se come eso, que es el abuelo. ¿Por qué? Porque si se come las beans, las beans son un desayuno inglés típico que es judía, judía con tomate. Entonces si se la come ese que está ahí, es peligroso por el fuelle. Porque se le van a salir, porque se le van a salir unas cantañas que vamos. Se le va a salir el taponazo y el caldo. Un desayuno inglés, un tropical se llama. Sí. Un tropical inglés con qué café. Con leche cortada en britán o no. Yo con leche. Entonces las bebidas con todas, ¿no? Este desayuno en Jerez no existe. ¿En Jerez no está comiendo, papá? Un huevo frito y un café con leche, bacon, queso y ahora ya está removiendo. Un pan muy raro, pues está bueno. Hemos pedido el desayuno inglés, hemos pedido también el desayuno tropical. Consiste en un plátano, fruta, tenemos también papaya y mango, piña y también un yogur con... Natural, natural, con fresa. Con cereales y fresas. Cereales y fresas. Y después también el desayuno inglés que consiste en las beans, consiste en un huevo frito, en una salchilla. Que no es la salchilla, pero que es la más grande que he visto en mi vida. Así que si queréis venir... Estáis invitados. Estáis invitados. Y este... ¿Estáis invitados si traes dinero? A la hora que sea, podéis ver el mar. Café del Sol, un restaurante muy famoso aquí en Calamillor. Así que este ha sido nuestro desayuno y ¿qué le tenemos que decir a la gente? Que se suscriban. No, pues hay 20. 20. 20 likes. Venga, pedimos 20 likes para este pedazo de desayuno y nada, espero que os haya gustado el vídeo que hemos hecho aquí, los tres Rafaeles Carbentes y vamos a ponernos... Y que vengáis otro día para aquí y pues os pondréis como nosotros. Soy yo. Adiós. 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 Adiós.